¿Cómo saber mi usuario de Banco Azteca? Aquí te guiaré paso a paso para que puedas recuperar tu usuario de Banco Azteca. Accede a la app de Banco Azteca. Abre la aplicación de Banco Azteca en tu dispositivo móvil. Inicia sesión. Al intentar iniciar sesión, verás una opción que dice, Olvidaste tus datos para iniciar sesión. Selecciona, Usuario. Dentro de las opciones para recuperar datos, elige la opción de, Usuario. Ingresa tu número de celular. Escribe el número de celular que está registrado en tu cuenta de Banco Azteca. Autoriza el movimiento. Recibirás un código de verificación en tu celular. Ingresa este código para autorizar la recuperación de tu usuario. Listo, tu usuario se mostrará en pantalla. Puedes consultar las preguntas frecuentes de la app de Banco Azteca para obtener más detalles sobre la recuperación de tu usuario.